Hay muchas personas que se sienten desmotivadas en el trabajo porque algo no le apasiona y no le es útil y entonces se cuestionan su futuro profesional. Culpan a su trabajo de no darle, no proporcionarles aquello que están buscando y pueden cometer el error, el grave error, de plantearse un cambio profesional de primera bajo la autopromesa de que lo que encontrarán después será mejor. ¿Te suena? Esto lo hacemos mucho también con las parejas, ¿verdad? Bien, y la verdad que no siempre es así. De hecho, el mayor riesgo que puedes cometer en esas circunstancias es perder toda aquella base de necesidades que tu trabajo ahora te está permitiendo cubrir por tratar de saltar al siguiente escalón. Es decir, hay muchas personas, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, lo vas a entender, que tienen cubierta sus necesidades básicas, tienen cubierta también sus necesidades de seguridad, no se sienten reconocidas en el trabajo y entonces se plantean cambiar de trabajo. Cambian de trabajo, pero a lo mejor esto va en detrimento. Va a suponer una merma, a lo mejor de su estabilidad profesional, porque tienen que iniciar de partida en un trabajo nuevo donde a lo mejor pueden perderlo, no tienen la continuidad. Incluso hay personas que cambian de trabajo teniendo cubiertas sus necesidades básicas por más dinero, por aspirar, digamos, a otro nivel, ¿no? Pero, claro, pueden perder la seguridad que tienen garantizada en su actividad profesional. Hay personas que, todo lo contrario, también piensan tener todas sus necesidades cubiertas y lo que quieren autorrealizarse. Ahora se está hablando mucho de esto de la gran, de great resignation, ¿no? La gran, como se dice, la gran estampida de las empresas, ¿no? Personas que después de la pandemia se están marchando de las empresas porque no se sienten realizadas, porque sienten que su empresa no cumple con su trascendencia existencial, ¿bien? Y a lo mejor están cometiendo un error porque están perdiendo de vista el hecho de que su actual profesión cubre una serie de necesidades que podrían volver a estar descubiertas a cabo de un tiempo según la decisión que tomen. Y entonces, por haber tratado de cubrir una necesidad de nivel superior, acaban al final generando una necesidad a nivel inferior y entrando en una espiral de, digamos, de decisiones desafortunadas. Bien, entonces, ¿qué es lo que te puedo aconsejar para evitar este error? Yo no te digo que el cambiar de empresa no deba de ser una opción para ti. Claro que puede ser. Lo que pasa que sería un error considerarla como la primera y la única opción delante de ti. Trata más bien de valorar cómo puedes aprovechar tu actividad profesional, el tiempo que tú has invertido en tu actual trabajo, lo que le has dedicado, tu know-how, con tu red de contactos que tienes ahora, de qué manera puedes aprovechar todo esto para conseguir satisfacer esa nueva necesidad, para alcanzar aquello que ahora te está motivando, ¿bien? Es muy probable, fíjate que en los negocios siempre se suele decir, es mucho más probable que un cliente antiguo vuelva a comprarte a hacer un cliente nuevo. Por la misma razón, por la misma regla de tres, es mucho más probable que tu actual profesión, si lo analizas bien, te puede permitir llegar a cubrir esa nueva necesidad, más que el hecho de buscar una nueva profesión. No queda duda de que si lo intentas y no lo consigues, a lo mejor llegará el momento que te plantees ese cambio. Pero no te plantees ese cambio de partida, no cometas ese error e incrementes el nivel de riesgo de todos los demás niveles de necesidades que tengas ya consolidados. Así que sopesa muy bien las varias posibilidades, sopesa muy bien hasta qué punto es tu trabajo lo que te puede permitir aspirar a esos nuevos elementos de motivación que tienes o es, a cambio, el cambio profesional lo que te puede permitir aspirar a ello sin mermar, sin poner en riesgo claramente los elementos que tú ya tengas consolidados. Y, bueno, una vez que tengas sopesado esto, toma tu determinación. Y si tienes dudas, si tienes dudas, escríbeme en los comentarios a ver si te puedo ayudar. No te olvides, tú estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto, estoy aquí para ayudarte. Así que, bueno, me tienes a tu disposición. De momento, con esto es todo. Otra vez te indico que si este video te ha gustado, le des a like, que lo compartas, que te suscribas y así podemos vernos en el próximo video. Hasta luego.